Ahora sí, vamos a ir al tema de fondo. Vamos a hablar ahora del colesterol, la parte favorita del huevo, que está en la yema. El colesterol, idealmente, varias guías dicen que debería ser, idealmente, consumirse un máximo de 200 miligramos al día. En una yema hay más o menos 180 a 210 miligramos de colesterol. Pero quiere decir que en un huevo grande, con comerme su yema, ya me pasé del límite diario recomendado de colesterol, según las guías, para estar sanos. Así de sencillo. Esas son las guías antiguas, las del 2015 y 2020, mencionan que, y citan a la guión, que se quitó el límite de colesterol porque el límite era 300 miligramos. Si antes te decían que hasta 300 miligramos, porque más o menos era lo que podrías manejar más o menos una dieta omnívora, ¿no? Pero después fueron más estrictos con sus recomendaciones y dijeron, ¿sabes qué? O sea, si cualquier incremento de colesterol dietario incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, pues, ¿qué hacemos? Quitamos el límite, pero ahí lo tergiversan mucho. Es más, o sea, me da hasta vergüenza ajena cuando citan, ¿cómo se llama esto? Dios, no tengo el sotero abierto, pero ya. Cuando citan estas guías y dicen, ya ven, quitaron el límite, quitaron el límite. Sí, pero más abajo, o sea, donde tú has cortado, más abajito te dice porque no hay límite seguro, no porque no supone un riesgo. Entonces, no, o sea, la recomendación es cero y las guías del 2015-2020 ya te dicen de que no incrementar nada. O sea, antiguamente sí te daban el plazo de 300 miligramos, pero como hay que mejorar todo, pues, se pusieron esos límites. Mientras menos, mejor. O sea, yo por ahí trato de matizar un poco porque hay gente que hay un contexto cultural, no sé, pues, tu viejita te hacía arroz con huevo el domingo. Entonces, es muy difícil cambiar ese chip. Y, es más, a mí me cuesta porque no soy completamente plant-based, pero sí tener al menos un 90-10, pues, ¿no? O sea, creo que a eso sí podemos aspirar. Y, bueno, o sea, aspirando a eso, olvídate, los desenlaces de salud van a mejorar, pues, como no tienes idea, ¿no? La diabetes va a desaparecer, la resistencia, obviamente, la resistencia celulina también, la hipertensión también, posiblemente. La tasa de cánceres bajaría de una manera abismal porque las poblaciones que son más longevas y prácticamente desconocen el cáncer son basadas en plantas, como Lomalinda, California, Cerdeña, Italia. Estas poblaciones, o sea, se revientan a garbanzos. Es que se revientan a garbanzos, literalmente. Y, bueno, o sea, su población básicamente nunca se enferma y tiene centenarios. Ves a un centenario caminando y tomándose un pisco.